Ya llegó la noche otra vez La policía no está Ya la gonz la cargaste aguena La gente teme en la calle Porque lámpara tiene piedad No tiene piedad, no sé qué pasará Con esta juventud y hoy en día bailar Quiere ser chocamán y abarme de cañón Sembrando en la gente mucho terror Tanto para que salgan de esa confusión Para que se den cuenta que esa no es la solución Agarrar un cañón y una bala disparar Quitándole la vida a un inocente más Tú, man, tienes que cambiar No puedes caminar repartiendo palabras Sal de esa realidad La vida se te puede apagar Ayer saliste en la prensa, mana Primera plana con famosos guay Sus titulares eran por cantar En cambio el tuyo por asesinar ¿Cuántas veces vas a disparar? Otro inocente que caerá Todos te conocen, ya saben quién eres En todo lo diario y noticiero aparece Muchos te están buscando, a muchos has hecho daño A tus familiares has robado y has matado ¿Hasta cuándo vas a accionar? Ese cañón mata cuando va a disparar Haciéndole mucho daño a tu mamá Dejando niños huérfanos con mucho dolor Es hora de que cambie tu forma de pensar Y utilices energía en algo positivo, guay Tú, man, tienes que cambiar No puedes caminar repartiendo palabras Sal de esa realidad La vida se te puede apagar Caminabas, mana Viste una chica con su celular Tú no dudaste en apuntar No te tembló el pulso en accionar Agarraste el funk de la chica Te pudiste mirar hasta la esquina Pero al darte cuenta Los verdes te vinieron a agarrar Y te agarraron Y los ganchos te montaron Estabas caído pa' la grande Te pasaron Ahora Toca recapacitar Y aprendas el valor que tiene la vida Son muchos los años lo que vas a pasar Solo tus amigos te van a visitar Tu madre tema Cada comida te va a llevar ¿A dónde quisiste tú llegar? Tú, man, tú, man, tienes que cambiar No puedes caminar repartiendo palabras Sal de esa realidad La vida se te puede apagar Tú, man, tienes que cambiar No puedes caminar repartiendo palabras No puedes caminar repartiendo palabras Sal de esa realidad La vida se te puede apagar Original and King Farmer Base Culture Player en la producción Dr. Norris Alcontrola El consultorio Estudios Yo desde el Ghetto All right All right All right All right All right All right T rot acknowledibilidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.